Parte E. Proceso de enseñanza a una tercera persona. El proceso de tres personas es el siguiente. La mejor manera de aprender algo es enseñándolo. ¿Cuántos son conscientes de esto? ¿Cuántos de ustedes saben que al enseñar algo es cuando realmente aprendemos? En cinco minutos estarán enseñando lo que yo les voy a enseñar en los próximos cinco minutos. Véanse como maestros. Voy a describir brevemente el proceso de tres personas y los cuatro beneficios que tiene este proceso. Noten su comportamiento ahora mismo. No se vean como simples estudiantes pasivos. Véanse como maestros activos. Se están preparando para enseñar. Y eso aumenta notablemente su aprendizaje. Ese es el primer beneficio. La primera persona enseña. La segunda persona, primero captura, entiende, luego evalúa para ver si tiene sentido, piensa sobre la aplicación y luego enseña a una tercera persona. Luego esa persona enseña a otra persona. Así pueden llevar el material en cascada por toda la organización. Segundo beneficio. Segundo beneficio. Cuando enseñan, aumentan significativamente la probabilidad de aplicación. Por ejemplo, si están enseñando a la gente a escuchar mejor, ¿no es probable que ustedes mismos quieran escuchar mejor? El aprendizaje más importante viene del hacer. Enseñar puede darles una comprensión más intelectual, pero la internalización de las ideas viene en la aplicación de esas ideas. Es incluso un nivel más alto de aprendizaje. Tercer beneficio. Cuando enseñan, mejoran significativamente la comunicación. Analicen el proceso de tres personas. ¿Por qué creen que la comunicación mejorará significativamente? Ven que la primera persona enseña. ¿Y qué hace la segunda persona? Primero, captura o entiende antes de evaluar. ¿Cuál es el obstáculo número uno en el campo de la comunicación? Que las personas no escuchan. No capturan con exactitud. Evalúan mientras están escuchando. Pero si la gente estuviera capacitada para capturar exactamente antes de juzgar, podría escuchar el propósito, los puntos principales, cómo cada punto es probado o validado, cómo cada punto se ilustra o se aplica, y luego valorar. El cuarto beneficio. Cuando estas cosas suceden, es muy fértil para la relación. La relación se torna más profunda y más sólida. ¿Por qué? Hay mucha autenticidad, hay mucha sinceridad, hay mucha empatía y creatividad que se manifiesta en los procesos de comunicación. Cuando hagan esto con sus propios hijos, aprenderán mejor. La próxima vez que envíen a alguien a una convención, a una actividad de capacitación, a una junta de la asociación, antes de irse, ¿qué le dirán? Cuando regreses, tendrás el privilegio de destilar la esencia de lo que aprendiste a ciertas personas durante media hora. Asistirá a todas las juntas, sobrio. Tomará notas, desde el momento en que se lo digan, lo tendrán sudando frío. En serio, irá a trabajar con todas las pilas puestas. Es la cosa más sencilla, pero más poderosa que he aprendido en el campo de la educación. Usen el proceso de tres personas y duplicarán o triplicarán el impacto. Y con los cuatro beneficios mencionados, es la esencia del proceso que usamos. El proceso de tres personas. El proceso de tres personas. Es la crisis también. Es la crisis también. ¿Ahora qué encuentras a ese bueno? El proceso de tres personas.